hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio galaxy dx 98 bhp este rayito es de nuestro compa el big se lo preparamos y va a andar haciendo ruido por la parte del valle de texas a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo del radio tenemos un ventilador con iluminación led color azul y lo podemos ver a un costado y por enfrente la función de este ventilador es para enfriar más rápidamente el disipador de calor del amplificador del radio esa parte de abajo tenemos ahí el ventilador en la parte de atrás tenemos un switch para encender y apagar el ventilador junto con el amplificador en la parte de enfrente del radio podemos encontrar un frente personalizado una carátula personalizada con estilo aluminio pulido aquí lo podemos ver originalmente este radio tiene un frente color negro pero podemos observar cómo le da mucho más vista este tipo de carátula en la parte de abajo del medidor en lugar de encontrar el modelo del radio tenemos el big y en la parte de arriba de la torre hay para nuestro compa el big en la parte de arriba de esta de este galaxy 98 tenemos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada cuatro música de fondo control de volumen para las músicas de fondo y una barra de 10 leds audio rítmicos color azul para que hagan juego con la iluminación del frente del radio de igual manera con la iluminación del ventilador ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radiesote este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 número 3 este es el llamador de entrada número 4 número 4 número 4 número 5 Y este es el llamador de entrada número 6 De igual manera este radio tiene la función de ruleta Aquí podemos ver como al presionar el micrófono Cambia los sonidos Ahí están los 6 llamadores de entrada Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Con las que cuenta este Galaxy Ahí tenemos la primera ¡Que viva Caqueteca! ¡Viva! ¡Mi cañón de potifina! El control del centro de la caja es para el volumen de las músicas de fondo Vamos a escuchar la segunda música de fondo Ahora vamos a escuchar la tercera música de fondo Ahí tenemos el control del volumen de igual manera Y esta es la cuarta y última música de fondo Ahí están 4 músicas de fondo 6 llamadores de entrada Y la función de ruleta Vamos a encenderla y vamos a poner una música de fondo Y de igual manera a cambiar el efecto de la barra de LED Ahí están 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima